Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este primer panel de la tarde de la red APP, la red de análisis y buenas prácticas en APP, que tenemos la suerte de coordinar desde el Grupo BID. Vamos a arrancar con las palabras de inicio de Gastón Estesiano, el jefe de la ventanilla única APP del Grupo BID. Gastón, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por, primero, haber venido a Panamá y, segundo, a atender a este panel. Realmente, para nosotros, como lo mencionamos durante la mañana, el trabajo de la red de buenas prácticas y análisis de APP es una parte central de nuestro trabajo como ventanilla única, pensando siempre en cómo la evidencia empírica y el análisis de impacto pueda retroalimentar las políticas públicas y los nuevos programas y proyectos APP que implementamos en la región. Cada vez más estamos convencidos que contar con un buen acervo de información y evidencia no solo nos permite estar a la frontera del conocimiento aplicado en APP, sino también contribuir en las transacciones que apoyamos a los países para que puedan alcanzar el valor por dinero que siempre buscamos a través de las APP. Los invito a que en la próxima hora, hora y media, podamos acompañar las presentaciones que vamos a tener y el panel de impacto, y espero poder seguirlos viendo todos durante el día y medio que nos queda. Muchísimas gracias. Bueno, les comento un poco la dinámica para esta sesión, que es un poco diferente a las sesiones que vimos esta mañana, un poco por la propia naturaleza, siguiendo las palabras de Gastón Estesiano, de la red de análisis y mejores prácticas en APP. Y a la vez que estoy diciendo esto, me he dado cuenta que tenemos una presentación que voy a hacer muy brevemente, que está allí, así que buscaré la manera de poder ir viendo la presentación a la vez que hablo con ustedes. Creo que desde aquí se me oye con el micro este que me han puesto. ¿Sí? ¿Se oye bien? Perfecto. Genial. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, para nosotros desde la red de APP, que coordinamos desde el grupo BID y que tenemos la suerte de trabajar con gran parte de las unidades APP de la región, es una gran suerte poder tener esta sesión hoy con todos ustedes. En concreto, porque en un evento tan relevante y en un foro de negocios tan relevante como el PPP América, buscar un espacio para la técnica, digamos de alguna manera, para, siguiendo las conversaciones de esta mañana, hoy veíamos un poco más a nivel de política pública, la relevancia de estudiar y analizar, medir el impacto, evaluar el desempeño, la manera correcta de entender cómo los procesos y cómo lo que aprendemos de unos proyectos impacta en cómo desarrollamos los otros, en realidad tiene un reverso muy, muy técnico, que es ir a los datos, a los análisis, hacer estimaciones, análisis de demanda, estimaciones econométricas, etcétera. A algunos de los presentes les podrá estar más o menos interesados en la práctica o en la metodología, pero sin duda todos los presentes estarán más que interesados en los resultados que se derivan de lo que aquí tenemos. Y algo que hemos hecho desde la red de APP es ponernos manos a la obra y empezar junto con los diferentes gobiernos de la región, así como universidades, centros de expertos, etcétera, empezar a determinar cuáles son las principales necesidades de conocimiento práctico aplicado que hay en la región. ¿Y para ello qué hacemos? Pues me gustaría contarles con una pequeña presentación con una pequeña presentación, ¿qué es lo que hacemos desde la red de APP? Espero que de alguna manera lo vean un poquito más grande, pero de todas maneras la presentación es una excusa para lo que queremos decir. En realidad desde la red que se creó en 2020 tenemos tres objetivos fundamentales. Conectar las demandas, políticas de políticas públicas en conocimiento con investigación aplicada, desarrollada, sistematizar las bases mediante la generación de información para el análisis de proyectos y en general generar y coordinar la evidencia que existe mediante el desarrollo de información, análisis y evidencia que nos permita saber qué funciona y qué no. En la línea de lo que hablábamos esta mañana en las diferentes sesiones, pero yendo a la práctica de entender sector a sector, caso a caso, país a país, proyecto a proyecto, programa a programa, qué lecciones aprendemos de los proyectos y cómo eso puede redundar en seguir mejorando los siguientes. Y básicamente lo que hemos hecho, y esto simplemente para darles una idea de lo que hemos estado haciendo desde 2020, es que hemos creado unos ciclos anuales a partir de la red APP que al principio de cada año hacemos una serie de cuestionarios y una consulta pública a los diferentes gobiernos de la región que son parte de la misma red. En general, la gran mayoría de las contrapartes, unidades de APP o equivalentes de América Latina y el Caribe con las que trabajamos y con las que no, por supuesto, si están en la audiencia, encantados de que se sumen a la red de manera activa y que puedan formar parte de este bonito ejercicio de desarrollo de buena práctica. Y lo que hacemos es que a comienzos de cada año les preguntamos cuáles son, como decía esta mañana, sus piedras en el zapato, qué necesidades de conocimiento práctico aplicado tienen en torno a cinco grandes categorías que están alineadas con las categorías que hablábamos esta mañana en el infrascopio. Regulación e institucionalidad, preparación de proyectos, financiamiento de proyectos, gestión de riesgo y monitoreo, evaluación, desarrollo e impacto. Lo que hacemos básicamente es, a través de un conjunto que desarrollamos entre diversos expertos en el desarrollo de infraestructura y APP en la región, buscamos la manera de ofrecer un conjunto de temas muy prácticos, muy analíticos, como hoy veremos en una muestra de ellos para cada una de estas secciones. Y básicamente les preguntamos a los países, qué prioriza, dado que, como decíamos esta mañana, los recursos son escasos, cuáles son las necesidades más apremiantes que tienen. Y en base a eso, establecemos cuáles son los trabajos que tienen una mayor demanda en la región y hacemos un llamado abierto al desarrollo de propuestas de investigación, entre ellos por investigadores de reconocido prestigio, como los que hoy van a estar comentando brevemente parte de estos resultados, y que además forman parte del trabajo que se desarrolla, que se presenta en los congresos anuales de la red, así como en los portales del portal de conocimiento. Simplemente para darles a entender, desde el nacimiento de la red hemos creado bastantes trabajos, tanto a nivel sectorial, a nivel país, a nivel de herramientas metodológicas, como veremos hoy, a lo largo de estas cinco categorías. Como objetivo principal de que constituya un bien público regional, es decir, nosotros coordinamos, tenemos la suerte de coordinar esto desde el BIDI, lo desarrollamos con el conjunto de los países, para que quede como documentación real, aplicable, usable para todos los formuladores de políticas y preparadores de proyectos APP de la región. Proyectos que, por supuesto, incluimos, como pueden, creo que el código QR sí se puede ver un poquito más, pero igualmente, tanto la web de la red de APPs.org, como toda la información la pueden encontrar en el contexto de la web del PPP América. Y, básicamente, lo que hacemos es crear este acervo documental, hoy en día el principal repositorio de conocimiento práctico aplicado en el contexto de las APPs, y donde tenemos el placer y la suerte de trabajar con un número importante de instituciones, tanto académicas, universidades, centros de conocimiento, think tanks, diferentes gobiernos de la región, etcétera. Esto simplemente es una pequeña muestra de los participantes con los que tenemos. Y a lo largo de los diferentes años, la verdad que ahora que me fijo en las fotos, creo que he ido viendo a muchos de los colegas que salen en alguna de estas fotos a lo largo de la jornada de hoy. Pero, básicamente, como una pequeña muestra de que el objetivo es que tengamos diálogos frecuentes y recurrentes sobre estas cuestiones como veníamos hablando. Y hoy este es un marco incomparable para poder hacer una pequeña presentación de alguno de estos trabajos. Hemos tenido la suerte de contar con más de 80 speakers de todo el mundo, con la participación de más de 2.500 participantes, por supuesto con foco mayoritario en la región, pero también con mucho interés de otros mercados que ven con atención, América Latina y el Caribe, que estudian con atención los retos al desarrollo de APP, las oportunidades que existen en la región. Y eso es algo a celebrar. Y con presencia de 50 países de todo el mundo, además de los 26 del grupo BID. Para nosotros esto ha sido una fuente importante de determinación, de evidencia, de análisis riguroso que fomenta un desarrollo y una asistencia técnica como grupo BID para fortalecer los marcos APP a partir de las diversas áreas que aquí se realizan. Y, por supuesto, siempre podrán contar como nosotros, como en el lado de la ventanilla única APP del grupo BID, para seguir apoyando a los países a fortalecer toda esta lógica. Y, como les decía, todas estas sesiones que podemos entrar a nivel temático, hay de todo, desde institucionalidad y regulación, mecanismos y herramientas de determinación anticipada, de menor valor presente en todos los ingresos. Podemos ir muy técnicos, herramientas de monitoreo y supervisión de contratos, cuantificación de pasivos firmes, análisis de desempeño comparativo en sectores de infraestructura social, como agua y saneamiento, infrasocial, mecanismos de compensación, etcétera. Es decir, a un nivel mucho más técnico en detalle de la mayoría de las cuestiones que aquí identificamos y que subyacen a gran parte de las conversaciones que teníamos esta mañana. Por supuesto, esto queda a disposición de todos, incluso en el canal de presentaciones. Y, para ir acelerando un poco por esta parte, cuál es el hacia adelante. Nosotros, como decíamos esta mañana, lo importante es medir qué funciona, qué no, repetir lo que funciona y no repetir lo que no. Y, afortunadamente, la red APP es algo que ha funcionado, en el sentido de que cada vez hay mayor demanda por parte de los países de la región a que sigamos creando este acervo documental. Y nos preguntamos, ¿dónde está nuestro mayor valor añadido? Y, como les decía esta mañana en la sesión de medición de impacto y de medición del desempeño, cada vez que nos sentamos con muchos de los gobiernos de la región con los que tenemos la suerte de trabajar y muchos aquí presentes, el tema de evaluación surge como la máxima prioridad. Porque es lo que afecta a todo lo anterior. Evaluando políticas es como sabemos si uno debería de propiciar determinados cambios regulatorios, institucionales, la manera que preparamos los proyectos, la manera en la que los desarrollamos de forma que puedan ser más susceptibles de atraer determinado tipo de financiamiento, etc. Y creemos como responsabilidad del Grupo Vida en general y desde la coordinación de la red APP en particular, poner el foco en la evaluación. ¿Por qué? Como les decía hoy, esto es simplemente un reflejo de lo que vemos en el infrascopio. Es el área a desarrollar por parte de la región. Es el principal foco de, digamos, siempre decimos en tono positivo, donde existe mayor espacio para la mejora. Pues este es el área donde existe mayor espacio para la mejora. Y por ello, y disculpen lo chiquitito que se ven, tenemos la suerte de tener el panel que tenemos hoy aquí, que se va a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a hacer un, digamos, snapshots de algunos de los trabajos principales que se han hecho en este último ciclo de la red APP. Por un lado, en infraestructura, evaluaciones en infraestructura económica, donde el profesor José Luis Bonifaz nos va a estar compartiendo los resultados tanto de análisis de infraestructura vial, como carreteras, sobre accidentabilidad, y el impacto del desarrollo de APP aeroportuaria sobre el desarrollo turístico, pero también en el caso de infraestructura social, tendremos la suerte de escuchar a Enrique Sampier y a Daniela Zuck, de Chile, acerca del desempeño en el desarrollo de obra pública tradicional y APP en hospitales chilenos. Y a continuación, tendremos una breve presentación del lanzamiento de una metodología de evaluación de proyectos y programas APP que hemos realizado desde la red APP a través del grupo BID y en coordinación con Deloitte, por lo que agradezco tanto a Pilar Castrozin del grupo BID como a Fernando Canales de Deloitte su presencia, para luego pasar a un panel de qué hay más allá de esto, qué va hacia adelante, qué nos estamos dejando atrás. Donde tenemos la suerte, donde tendremos la suerte de escuchar con la moderación de Tomás Cerebrisky y la participación de Juan Eduardo Chaquiel, de la Dirección General de Concesiones, y de Anlog Maschle Alemán, de la Dirección General de Inversiones en Francia, para tener las perspectivas de regionales e internacionales. Así que, bueno, sin más dilación, me gustaría pasarle la palabra a, bueno, simplemente para decir que de cara hacia adelante, como les decía, el objetivo principal es centrar el foco de la red APP en cuestiones puras de evaluación. Actualmente nos encontramos en la reconfiguración de los próximos pasos hacia adelante y del próximo lanzamiento del ciclo anual, que tendrá su foco exclusivo en tareas de evaluación. Por ello, estaremos focalizando la red en una red de evaluación en APP, estableciendo vínculos. Ya hemos tenido varias conversaciones, además de las universidades con las que trabajamos hoy en día, seguir creciendo el conjunto de socios y de desarrolladores de conocimiento que forman parte de la red y, sin duda, seguir prestando asistencia técnica en materia de evaluación a los diferentes países de la región. Les agradezco nuevamente su participación y le paso la palabra al profesor José Luis Bonifat, de la Universidad del Pacífico, para que presente los trabajos. Si te parece apropiado. Hola, buenas tardes. Voy a presentar rápidamente dos trabajos que he hecho para la red APP. El primero tiene que ver con una comparación de APP versus obra pública para el caso de redes viales. Veamos eso. Entonces, el objetivo es hacer un análisis comparativo de desempeño entre estas dos formas de ofrecer infraestructura. Sin embargo, como veremos más adelante, no tenemos data de la APP antes y después de ser concesionada. Y esa es una limitación importante. Se han hecho pocos trabajos al respecto. Y se quiso hacer para Chile, Colombia y Perú. Lo hicimos solo para Perú, pero posteriormente se puede hacer para Chile y Colombia. Y el principal foco de este trabajo es trabajar o medir el nivel de accidentalidad de ambos tipos de carreteras. Con obra pública tradicional y con APP. Vamos a concluir, como ven ustedes, que bajo esquemas APP se tienen menos accidentes, menos número de heridos, menos fallecidos, y se presentan menos sobrecostos y sobreplazos. Bueno, aquí tenemos una serie de datos. Las tasas de accidentes entre Perú, Chile y Colombia. Chile muchísimo más bajo que Colombia. El que tiene mayor accidentabilidad es Perú. Y en temas de sobrecostos y sobreplazos, por ahí vamos. Por ahí vamos. Y estas cifras ustedes las pueden tener más adelante. Tengo 10 minutos, ¿no? En total, o 15? 15. Ya, gracias. Es una negociación. De momento 10, pero es una negociación. Muy bien. Entonces, sí, mira, aquí teníamos un par de carreteras para Perú, donde se ve cómo las tasas de accidentes disminuyen antes de la concesión y después de la concesión. Esta es una carretera en particular, pero no los teníamos para todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Metodología PSM. Eso quiere decir que hay que construir un contrafactual. Esta es una técnica de pareo. Tengo que parear las APP ya existentes, que eran 48 tramos, versus las no concesionadas, que solo alcanzamos a tener información de 23 tramos. Pero, claro, aquí hay un tema de sesgo de selección. ¿Qué carreteras se concesionan? Las que tienen buen tráfico, las que están ubicadas cerca de centros poblados, etcétera. Entonces, el pareo hay que hacerlo con alguna técnica. Y, efectivamente, usamos el Propensity Score Matching. Hay que moderar la probabilidad de que una carretera no concesionada hubiese sido concesionada, dada las características socioeconómicas y geográficas de estas. En resumen, lo estoy tratando de hacer. Y, entonces, utilizamos unas técnicas de emparejamiento. Aquí, a la izquierda, tenemos el cuadro de las 16 concesiones. Salen 48 tramos. Fíjense que han sido hechos en distintos momentos en el tiempo, desde el 2005, 2007, hasta el 2014, 15. Y estas estadísticas descriptivas que no se ven, las vamos a dejar ahí. Pero tenemos datos socioeconómicos y geográficos de cada uno de los lugares por donde está el tramo de la carretera. ¿De acuerdo? El número de accidentes es la variable más importante, es la que queremos testear. ¿De acuerdo? Y esta es la metodología PROVID, que mide la probabilidad de que una carretera no concesionada se parezca, sea pareada con una carretera concesionada. Los resultados son los que aparecen allí. Tuvimos datos desde el 2015 hasta el 2019. Tenemos datos de diferentes tipos de variables socioeconómicas y demográficas, pero también, al parear, pudimos evaluar los sobrecostos y los sobreplazos. Entonces, concluimos que en las carreteras concesionadas en Perú, el costo anual por accidentes es de 65, mientras que en las carreteras no concesionadas es 254. Eso significa que tenemos un ahorro, por tener una carretera concesionada versus tener una carretera no concesionada de alrededor de 170 millones de dólares anuales. Si esto se lo muestras o lo difundes, yo creo que es una buena idea para el caso de carreteras en APP. Lo mismo hicimos para sobrecostos y sobreplazos. Y este documento ya fue publicado por la red. Este es el primer trabajo, entonces. Está perfecto. ¿Tiempo? Muy bien. El segundo trabajo lo hicimos con aeropuertos. Pero aquí tenemos la ventaja de que en Perú, Chile y Colombia, los aeropuertos y concesionarios se concesionaron en distintos momentos en el tiempo. Pero a la vez, el sector aeropuerto tiene muchos mejores datos que el sector carretero. Entonces, sí teníamos datos antes de la concesión y después de la concesión. Entonces, mi grupo de tratamiento son los aeropuertos concesionados. Pero antes de ser concesionados, pasan a ser parte del grupo de control. Entonces, tengo una variación a lo largo de los tiempos donde en algunos casos, algunos aeropuertos son grupo de control y en otros grupos de tratamiento. Esa es la ventaja de este segundo trabajo. Y tratamos de medir, otra vez, beneficios indirectos. En carreteras, accidentes, aquí estamos tratando de medir, en el caso de Perú, por ejemplo, pernoctaciones en las regiones. Como una medición del turismo. Y en el caso de Chile y Colombia, este es un trabajo en proceso. Nos falta la información de pernoctaciones. Estamos trabajando con incremento en el número de vuelos. Y también, en el caso peruano, medimos el efecto spillover, que quiere decir que tener un aeropuerto en una región que impacta o derrama pernoctaciones en regiones aledañas o vecinas. Con algunas técnicas econométricas. Acá están los aeropuertos concesionados en Chile. Aquí los números no están saliendo bien todavía. Hay mucha relicitación. Primera, segunda, relicitación. Aquí está el aeropuerto de Arturo Merino Benítez. Quizá haya que sacarlo de la muestra para que el impacto sea regional. Acá están los aeropuertos en Colombia. Aquí sí hay dos grupos interesantes. El del 2008 y el del 2010. Que un paquete. Dos paquetes. Estos pasan a ser de no concesionados a concesionados. Y en el caso peruano, también tenemos muy interesante, en el 2007 y el 2011, un par de paquetes de aeropuertos concesionados que se pueden trabajar. De aquí Jorge Chávez lo saco de la muestra, porque Lima me altera la muestra. Yo quiero impacto regional, básicamente. Entonces, en este caso uso otra metodología. Diferencias en diferencias. Y de lo que se trata es de estimar un modelo donde trato de explicar, por ejemplo, para el caso de Perú, las pernoctaciones. Esa es la variable de la izquierda. Los abogados no se asusten con estas ecuaciones, por favor. Tranquilos. Y a la derecha, tengo la variable que quiero, la dummy que quiero tomar, que es la C, que es valor de uno, si el aeropuerto es la región R, está concesionado, y cero de otro modo. Y luego hay una serie de variables que tratan de explicar las diferencias entre las regiones. Algunas regiones son más ricas, otras regiones son más pobres. Algunas regiones tienen una composición geográfica diferente, una composición demográfica diferente. Tienen más carreteras, menos carreteras, etc. Estos son los datos que se los dejo. Y estas son las corridas econométricas. Acá tampoco se me asusten los abogados, por si acaso. Y en el caso chileno, en la primera fila, vemos que no me salen significativos los coeficientes. En Colombia sí. Y en Perú también. En Colombia trabajo con vuelos. Vuelos, número de pasajeros recibidos. En Perú trabajo con pernoctaciones. Entonces, puedo concluir. Y en Perú también tengo efecto spillover. ¿No? Lo que les decía. Entonces, uso diferencias y diferencias. A diferencia valga la redundancia del caso de carreteras, porque tengo información. Esto también se puede replicar en otros sectores, si es que existe la información antes y después. Para el caso de Chile, 1.9% incrementa en los pasajeros recibidos, pero no es significativo ese coeficiente. Así que está bajo revisión. En el caso de Colombia, el efecto de la concesión es 4.64% de incremento en el número de pasajeros recibidos. Y en el caso de Perú, esto es un valor entre 2.36% y 2.62% en el número de pernoctaciones en la región, lo que implica un impacto positivo sobre el turismo. En el caso del Perú, también se analizaron efectos spillover. Y lo que dice allí, el efecto directo representa más del 85% del efecto total, lo que sugiere que son la principal fuerte de contribución al desarrollo del turismo regional de los vecinos, el tener un aeropuerto muy cercano. Entonces, fíjense que de alguna manera estamos tratando de demostrar que las políticas relacionadas con mejoras en los aeropuertos, en la administración, impacta positivamente en el número de vuelos, en el número de pasajeros, pero también en el turismo regional, que es algo importante. Son efectos indirectos, son beneficios indirectos que no se están evaluando. Se recomienda políticas destinadas a la concesión de aeropuertos regionales, sobre todo regionales, por los efectos positivos que tiene en el desarrollo regional. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad que creo que con la presión te sobraron dos minutos que puedes utilizar en el cóctel y canjearlos allá, así que muchísimas gracias y disculpa las prisas. Además, para el resto de los panelistas, les cuento la interna de esto, porque hay un pequeño cambio con los tiempos, así que van a poder ver el tiempo que les queda a ustedes, a cada uno de ustedes, en la presentación. Esos son los dos minutos que nos ha regalado José Luis, pero de resto, a partir de ahora, seguimos así. Como les decíamos, estos trabajos son un reflejo de lo que hacemos a partir del pedido que nos llegan de los países. Más de 20 trabajos. Aquí tenemos una muestra en concreto, en concreto que los colegas comparten, pero por favor, siéntanse libres de visitar la web de la red APP para el resto de trabajos, así como la del repositorio de publicaciones del BID. Continuamos con Enrique Sampierre, que es consultor y académico de la Universidad de los Andes en Chile, y Daniela Sack, SUG, que es consultora y académica de la universidad. Le prometí todo el rato que iba a decir SUG todo el tiempo, pero por alguna razón leo Sack, perdón, de la Universidad de Chile y Diego Portales. Muchísimas gracias, por favor. Adelante. ¿Sí? ¿Se escucha? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros con Enrique realizamos una evaluación en costos y plazos para comparar los hospitales construidos de forma tradicional versus los concesionarios en Chile. Me voy a saltar el índice porque la estructura es la misma. ¿Por qué hacer esto? Como señalaba Anchor, y en la mañana hay un déficit de evaluación, no porque sea difícil de hacer en sí mismo la metodología, sino porque hay una carencia de datos, pero afortunadamente en Chile para este grupo en particular de hospitales sí existe información y podemos hacer una evaluación. Queremos contribuir efectivamente a demostrar o mostrar, en costos y plazos, que sería el resultado de producto, en verdad, de hacer una inversión, qué tipo de mecanismo es superior a otro y en el fondo también destacar que en el ciclo de Chile, no sé si será para América Latina, la ronda o la decisión de hacer un tipo de obra versus otra no solamente toma en consideración aspectos técnicos, sino también van muy de la mano con el ciclo político y sobre la visión que se tenga sobre la obra concesionada. Por lo tanto, nosotros esperamos con esto contribuir a tener más argumentos técnicos, ya sea que contribuyan a mejorar lo que ya hay o para avanzar en un determinado camino. En Chile, en el caso de los hospitales, nosotros, igual que en América Latina, tenemos un déficit de camas. En particular en Chile, nosotros tenemos 1.57 camas cada mil habitantes, versus el promedio de la OECD, que son 2,75. Entonces, sigue existiendo una brecha, como señalaban, de inversión. Tenemos un déficit y el déficit también tiene inequidades territoriales importantes en Chile. Así que, nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es demostrar y ver qué pasa con este tipo de obra. Bien, la metodología que usamos fue tomar básicamente todos los hospitales de más de 30.000 metros cuadrados, hospitales de más bien de mediana y alta complejidad que se construyeron en Chile entre 2007 y 2018. Y eso se puede clasificar en cuatro modalidades distintas. Son cuatro hospitales APP, diez hospitales que son de la modalidad tradicional, tradicional, que podríamos llamar. La forma usual en que se construyen las obras de infraestructura en Chile y en varias partes de Latinoamérica, que es primero hacer un diseño, un proyecto de ingeniería. Una vez que se tiene el proyecto de ingeniería, se licita la construcción. Pero hay dos modelos innovadores que se intentaron en Chile, se sustituyeron en Chile, que incluían licitar el diseño, o sea, el proyecto de ingeniería, junto con la construcción. Una ventaja que tuvimos en Chile es que, como dijo Daniela, la selección de qué proyectos iban por APP o qué proyectos iban por vías tradicionales era esencialmente política. Entonces, no tenemos el sesgo de selección que hablaban recientemente, porque no es que se hayan elegido los hospitales para ser concesionados porque tengan alguna característica en especial, sino que, como tuvimos alternancia de gobiernos en este periodo, un gobierno favoreció más hospitales APP y otros gobiernos favorecieron más los hospitales por las otras vías tradicionales. En cuanto a las fuentes de información, esto es bien importante, la mayoría de los datos los pudimos sacar de la web. Las instituciones, el Ministerio de Obras Públicas, el Sistema de Compras Públicas, el Sistema Nacional de Inversiones tienen páginas web con prácticamente toda la información. Y la información que no estaba ahí se puede obtener de una ley de transparencia que existe en Chile en que uno puede solicitarle a los ministerios que entreguen esa información. Así que la información, por lo menos en el caso de Chile, está ampliamente disponible. Un punto importante acá, como vamos a comparar costos entre las dos modalidades, es considerar que la forma en que se pagan estos proyectos, estas infraestructuras, es muy distinta entre un contrato tradicional y un contrato APP. En un contrato tradicional se va pagando la construcción en la medida que se va construyendo mediante estados de avance y se va pagando. En el contrato APP, una vez que el hospital está construido y empieza a operar, recién ahí se empieza a pagar y se paga por cuotas por muchos años. Entonces, hay que considerar la preferencia que existe por tener el dinero hoy o la infraestructura hoy versus el dinero mañana. Y la forma que se usa para sumar estos distintos flujos en el tiempo es el valor presente. Para los que no estén familiarizados con los métodos financieros de los proyectos, el valor presente simplemente le entrega menos valor a un pago futuro mientras más adelante esté en el tiempo. Y eso permite sumar pagos distintos. La principal parámetro de esta fórmula del valor presente es la tasa de descuento. Mientras más alta, menos valor van a tener los pagos que están en el futuro. Mientras más baja, más valor van a tener los pagos en el futuro. Entonces, una tasa muy alta obviamente va a favorecer a los proyectos APP porque sus pagos están todos en el futuro y una tasa muy baja va a favorecer a los otros. Entonces, ¿qué tasa ocupar? Otra característica de Chile es que la tasa de descuento social, como se llama, que es la tasa que se ocupa para todos los proyectos en Chile, es calculada por el Ministerio de Desarrollo Social. Y el valor está actualmente en 6%. Y eso, según los cálculos del Ministerio de Desarrollo Social, representa el costo del dinero para el Estado de Chile. Así que podemos ocupar esa tasa como tasa de descuento. También, bueno, sensibilizamos en el informe que no lo tenemos, pero sensibilizamos respecto a otras tasas de interés. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? Primero, en términos de plazo. La barra azul es el tiempo que va desde que se inician los estudios de preinversión de un hospital hasta que se llama a licitación el contrato. La barra amarilla es lo que dura la licitación y la barra anaranjada es lo que dura la ejecución del contrato. Entonces, no sé si alcanza a ver bien, pero el de arriba, esos son los contratos APP, son en el global bastante más cortos que las otras alternativas. pero sobre todo se puede ver en la barra azul y la barra azul también la otra modalidad que tenemos que es la de diseño-construcción que son estos proyectos que integran en un mismo contrato desarrollar el proyecto y construirlo tienen el mismo efecto previo. El hecho de integrar el diseño y la construcción permite ahorrar en promedio prácticamente cuatro años en el desarrollo de un proyecto y eso no se ha traspasado al tiempo posterior. No es que esos cuatro años después pasan a la ejecución del contrato, sino que no se traspasan. Eso quizá es una de las cosas más importantes que descubrimos que era un poco inesperado. Uno en un tipo de estudio uno podría querer concentrarse simplemente en lo que pasa una vez que se firma el contrato. Después de todo, ahí es donde empieza el contrato APP o el contrato tradicional. Pero quisimos mirar qué pasa antes y ahí es donde nos llevamos la principal sorpresa. También en términos de ejecución de contratos, los contratos APP son más cortos. Y aquí tenemos el detalle de todos los contratos APP. No se alcanza a ver muy bien. Pero los triangulitos amarillos que están más abajo corresponden a los hospitales APP. Si se fijan, tienen como una envolvente inferior, van por debajo y en el eje horizontal está el tamaño para tener en cuenta que no todos los... Digamos, mientras más grande un hospital, más se demora en construir. Es como obvio, pero entonces lo consideramos. Considerando incluso el distinto tamaño, los hospitales APP en ejecución de contrato tomaron menos tiempo que las otras dos modalidades. Considerando que esos hospitales, en ese periodo que está marcado ahí, hicieron el proyecto definitivo y construyeron. En términos de costos, hay una gran variabilidad, sobre todo en los modelos tradicionales, enorme variabilidad. Así que, en promedio, como les decía, los hospitales APP, que serían los primeros... Perdón. ¿Esto tenía un puntero? Bueno, no se alcanza. La primera cajita son los hospitales APP. En promedio, es aproximadamente el mismo que tienen los hospitales tradicionales y son más económicos que la otra modalidad que incluía diseño y construcción. Pero, como les digo, la variación es tan grande que no podemos decir que una sea, en términos de costos, muy superior a la otra. Y acá, finalmente, tenemos los sobrecostos. Las líneas azules son la modalidad tradicional. Nuevamente, una gran variabilidad en sobrecosto, un promedio más alto y una gran variabilidad en sobrecosto. Los amarillos son los de diseño y construcción que fueron gestionados por el Ministerio de Obras Públicas, que fueron los que resultaron con menor sobrecosto. Y en los APP tenemos dos hospitales, dos proyectos que tuvieron sobrecostos de alrededor de un 8% y dos hospitales que uno no tuvo cero y el otro prácticamente cero. cosas importantes acá. Bueno, uno, las obras APP también tienen sobrecosto. Menores, pero también pueden tener sobrecosto. Y segundo, si recuerdan, el anterior, los hospitales de las barritas amarillas, los diseños de construcción, fueron los que salieron más costosos en total, aunque tuvieron menos sobrecosto. Entonces, los sobrecostos no son todos. Hay que mirar el costo total. Generalmente, cuando hay una transferencia de riesgo, ese riesgo lo internaliza el privado y lo va a cobrar. Entonces, mucho de la evaluación en términos de APP ha estado en mirar solamente los sobrecostos. Pero eso no es suficiente. Hay que mirar la pintura completa, el costo total y los sobrecostos. Ahora, Daniela les va a dar las conclusiones. Bueno, las principales conclusiones o los hallazgos, ¿no es cierto? Uno, en términos del plazo, efectivamente, los hospitales concesionados en esta muestra, en este periodo de tiempo, tienen un menor plazo tanto en la preinversión y en la ejecución del proyecto en sí mismo. Estas diferencias son estadísticamente significativas también. No voy a leer los años porque en verdad no alcanzo a leer y no me lo sé de memoria. el tema de los sobreplazos efectivamente son menores, pero de todas maneras en los concesionados son menores que en lo tradicional también. Por lo tanto, nos da mayor certeza de la duración en sí mismo del proyecto. Los tiempos de licitación han sido un poquito mayores en los concesionados que en los tradicionales. y por último un hallazgo como secundario en este tema de los plazos es que el hacer un hospital nuevo de paquete por decir de una manera es mucho más corto que hacer una reposición o una readecuación de lo que ya existe. En términos de costos como señalaba Enrique efectivamente no encontramos diferencias significativas en el valor del metro cuadrado construido. Estábamos hablando en promedio de 1.980 dólares por metro cuadrado. No obstante lo anterior los sobrecostos sí son importantes en términos de los tradicionales versus los APP. Y la tasa de descuento es muy relevante para la sensibilización del proyecto y por lo tanto nosotros ahí en los resultados obviamente la mayor tasa de descuento sigue siendo favorable para los APP versus los tradicionales. En recomendación de política pública nosotros agregamos cuatro recomendaciones. Lo principal incrementar el monitoreo y rendición de cuentas de las inversiones públicas. Uno de los derivados de los hallazgos es que falta un cierre de los proyectos. Una evaluación efectivamente de lo que pasó en una historia. Fomentar la evaluación en sí mismo identificar cuentas por separado de cada hospital construido porque en el fondo las cuentas se llevan en tradicional solamente el Ministerio de Salud tiene las cuentas por separado pero no el Ministerio de Hacienda por ejemplo por hospital. Por lo tanto no hay una debilidad en los datos. En otro paquete de medidas establecer procesos y criterios técnicos que permitan ayudar a la elección entre un mecanismo versus otro. Como hemos señalado lo que importa es llegar a tener una obra más allá del cómo pero si ya tenemos evidencia de cuál es el cómo mejor incluyámoslo en la toma de decisiones y por lo tanto hay que generar ciertas competencias hay que recolectar información hay que considerar el valor presente de los costos tener en cuenta los sobrecostos de los proyectos y generar como había enseñado en la mañana como una bitácora de los sobrecostos. Fortalecer la institucionalidad no solamente en lo que es concesiones sino que también en la obra tradicional. Identificar o esclarecer aún más los roles y las responsabilidades ponerlo en los procesos acotar procesos un hallazgo importante es que un hospital se demora en promedio 12 años es mucho 12 años y hay una más del 50% de ese tiempo es preinversión entonces también hay un llamado a hacer planes de inversiones comprometerse con el plan de inversiones no irlo cambiando a cada momento porque en el fondo se pierde tiempo y avanzar por supuesto en una agenda de investigación acá queda mucho camino por recorrer hay que evaluar también la operación de los concesionados versus los tradicionales aumentar la evidencia sistémica a nivel de Latinoamérica ¿no es cierto? y generar evaluaciones de impacto social porque esto fue el resultado primario que uno dice en costo y plazo pero esto va mucho más allá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Daniela y Enrique como les decíamos esto es como una píldora de los tipos de trabajos que a nivel más analítico hacemos desde la red APP pero además de trabajo y estudios analíticos como los presentados también tenemos un foco en el desarrollo de metodologías de herramientas que poner a disposición de los países para mejorar su proceso de preparación de proyectos y política pública y precisamente es lo que se va a presentar ahora una metodología de evaluación de proyectos y programas APP en América Latina y del Caribe por Pilar Castrosín especialista de APP del BID y Fernando Canales director del área de financiamiento de financiación de infraestructura y APP de Deloitte Adelante Pilar Muchas gracias Quería empezar esta presentación con la necesidad de contar con la metodología de evaluación y ahora que estuvimos todo el día escuchando siento que estamos todos repitiendo un poco lo mismo pero me parece importante repetirlo porque es lo que nos convoca acá que es la necesidad de desarrollar infraestructura que tiene la región no solamente infraestructura nueva sino también de mantenimiento de la infraestructura existente y ya hemos visto estos números repetidos a veces en este día y creo que lo seguiremos viendo pero en promedio la región está invirtiendo el torno al 1.8 del PBI regional y necesitamos aumentarlo en un poco más de un 70% es una necesidad enorme de infraestructura y de mantenimiento de la infraestructura existente que se necesita y todo esto en un contexto de restricciones fiscales que vienen afectando a la región desde hace varios años y especialmente en los últimos años con los últimos hechos como COVID y demás ante esto las asociaciones público-privadas aparecen como una de las opciones viables para ayudarnos a alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible de crecimiento de la región y las APPs bien estructuradas como mostraban los colegas en los distintos estudios nos permiten captar recursos del sector privado al desarrollo de infraestructura pública nos permiten hacer un mejor uso de los recursos públicos nos permiten mejorar la operación y el mantenimiento de las infraestructuras y al final del día nos permiten mejorar la prestación de servicios a la sociedad y la región ha hecho importantísimos avances en los últimos años en materia de APPs sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación en la institución y estos colores un poco indican los resultados de la última versión de Infrascope vemos que la categoría que mejor resultado trae es la de regulaciones de instituciones pero como decía José Luis esta mañana eso no es solamente lo único que necesitamos necesitamos más necesitamos y hay mucho espacio de mejora en las diferentes áreas que tienen que ver con la preparación de proyectos con el manejo de riesgos con la gestión de los contratos pero la asignatura pendiente y el tema que nos convoca hoy es la evaluación de desempeño la evaluación de desempeño de las APP que en promedio en todos los países de la región evaluados por Infrascope presenta malos resultados en general en todos los países o como decía Angor mucho espacio de mejora para ponerlo en tono positivo y aquí para sintetizar un poco los resultados no solamente se necesitan hacer estudios sino también se necesita desarrollar normativas que pidan y que exijan la realización de estos estudios la realización de la preparación de metodologías que permitan hacer una evaluación sistemática de los proyectos y el fortalecimiento de las capacidades necesarias para hacerlo entonces todo esto nos llama a poner el foco en evaluación y eso es lo que estamos intentando hacer estamos trabajando con Fernando del equipo de Deloitte en una herramienta que nos permita hacer una evaluación de los proyectos que sea homogénea que nos permita evaluar sistemáticamente proyectos en los países y esta herramienta va a tener un triple enfoque lo que vamos a estar mirando aquí va a ser la idoneidad de la inversión comentaba esta mañana en el panel anterior la importancia de saber si el proyecto era necesario o no a la hora de evaluar esa es la primer cosa independientemente de la modalidad de contratación el proyecto era necesario o no luego la modalidad la idoneidad de la modalidad de APP es decir si el proyecto estos proyectos que se van a evaluar la metodología va a estar preparada para evaluar proyectos de APP entonces ver si la modalidad de APP fue la adecuada finalmente y por último el impacto de la movilización de los recursos del sector privado cuán importante cuán positivo es el impacto de traer de captar los recursos del sector privado al desarrollo de infraestructura pública a su vez esto va a estar cruzado transversalmente por un tema muy importante que es el de la sostenibilidad el objetivo que tenemos es desarrollar no solamente infraestructura sino infraestructura que sea sostenible y no solamente pensando en los temas sociales que son muy importantes como los temas de inclusión de perspectiva de género de inclusión de todos los stakeholders involucrados y de escuchar a las comunidades como decía Juan Chaquiel esta mañana también las perspectivas ambientales la resiliencia el cambio climático pero también todo lo que tiene que ver con los temas institucionales de sostenibilidad institucional que tiene que ver con que las unidades que se desarrollan los proyectos tengan las capacidades y esas capacidades sean sostenibles en el tiempo y por último y no menos importante la sostenibilidad económico financiera y dentro de esto importantísimo la sostenibilidad fiscal de los proyectos y después otros temas que tienen que ver con la innovación que trae el sector privado al desarrollo de infraestructura pública el potencial de replicabilidad de los proyectos entre otros temas la preparación de los proyectos APP es muy compleja y requiere de un proceso secuencial de toma de decisiones siempre decimos y esas decisiones tienen que estar informadas informadas a través del desarrollo de metodologías como esta que permitan una toma de decisiones a los hacedores de política que les permitan desarrollar los mejores proyectos posibles hacer el mejor uso de los recursos públicos y estos estudios que se necesitan para tomar las mejores decisiones tienen que incluir todo el ciclo de vida de los proyectos APP es por eso que la herramienta que estamos desarrollando y ahora Fernando les va a contar en más detalle va a incluir tres grandes categorías que van a ser preparación del proyecto va desde que surge la idea de la necesidad de un proyecto hasta que este proyecto se licita se cierra el financiamiento lo que tiene que ver con desarrollo del activo que es la etapa de la construcción y vamos a ver sobre costos sobre plazos manejo de riesgo gestión del proyecto y por último la etapa de la prestación de servicios con un foco importante en la calidad del servicio prestado paso la palabra Fernando para que sigas con el verde arriba muy bien muchas gracias Pilar buenas tardes a todos en qué consiste esta herramienta para la evaluación de proyectos APP por una parte en una metodología que tiene tres hitos fundamentales uno esta definición de las fases críticas dentro del ciclo de vida de un APP que ya ha contado Pilar fase de preparación fase de desarrollo del activo y fase de puesta en servicio un segundo hito de identificación de los aspectos clave para el desarrollo de los proyectos APP y aquí tendríamos que fijarnos en el desempeño del APP en términos de tiempo en términos de calidad y de número de los estudios y en términos de concurrencia si nos fijásemos en la primera fase es decir en la fase de preparación también en el desempeño del APP en términos de coste y de tiempo de desarrollo si nos fijásemos en la segunda fase en la fase de desarrollo del activo y finalmente en el desempeño del APP en términos de impacto socioeconómico y de medición de indicadores de calidad y servicio si nos fijásemos en la tercera fase es decir en la de puesta en servicio del activo ¿qué es lo que se pretende con todo esto? Definir un set de indicadores de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo que incorporen mejores prácticas internacionales y que permitan ir midiendo los proyectos que se han desarrollado y que se vayan desarrollando en la región ¿y qué incorpora también esta herramienta? Pues lógicamente lo que es la herramienta en sí y es una herramienta que se ha construido en Excel para permitir desarrollar toda esta metodología en la que se ha definido para cada uno de los indicadores que se ha planteado todos aquellos input que son necesarios para analizar esa evaluación de los proyectos y la definición de las valoraciones que están asociadas a estos indicadores insisto tanto cuantitativos como cualitativos y finalmente un diseño de los outputs que nos va a mostrar esta herramienta que como veremos más adelante el principal es un mapa de calor que va a permitir posicionar a cada uno de los proyectos evaluados según cada uno de los indicadores que se ha definido aquí lo que lo que lo que hemos mostrado es pues un pequeño pantallazo esto a modo de ejemplo de cuáles serían una serie de indicadores relevantes que incorpora esta herramienta ¿no? Es importante resaltar que para que se pueda desarrollar correctamente este análisis es crítico el acceso a la información porque con una buena información que permita todos estos análisis lo que se podría desarrollar es un análisis detallado para todos los proyectos y que además fuera uniforme en donde se pudiera analizar lo mismo esto en todos ellos y que tuviéramos unos resultados contextualizados para cada uno de ellos en el cuadro de la izquierda pues podríamos ver una serie de indicadores relevantes para cada una de las fases que se han definido inicialmente y podemos ver que en la fase de preparación tenemos indicadores pues lógicamente esto alrededor de el impacto socioeconómico del proyecto es decir de si el proyecto tiene sentido o no y aquí tenemos indicadores de medición de el costo-beneficio ¿no? Pero también tenemos de si la opción APP es la más ventajosa para desarrollar el proyecto frente a una alternativa de financiación pública tradicional como puede ser el comparador público-privado sobre cuál es el volumen de contingentes que ha sido necesario dotar para hacer el proyecto viable también para medir cuál ha sido el resultado de la licitación del proyecto en términos de concurrencia y en términos de baja a la variable económica principal pues para para adjudicar esto el proyecto y también pues alrededor de la movilización de recursos en el cierre financiero si saltásemos a una segunda etapa a la de desarrollo del activo pues tendríamos también indicadores sobre la cuantificación del CAPEX el CAPEX de o que se estructuró como un CAPEX de referencia sobre el que se fijó la viabilidad del proyecto versus cuál fue el CAPEX que finalmente terminó costando pues para el desarrollo del activo y también tendríamos una medición de los contingentes los contingentes entendido como cuánto se dimensionó en la etapa de estructuración y si ha sido necesario liberar contingentes y si eso ha sido suficiente por aquellos riesgos retenidos por la administración y finalmente en la etapa de puesta en servicio del activo pues donde tendríamos también mediciones alrededor de los contingentes que han sido dotados por la administración y fundamentalmente también sobre el desempeño del activo pues en términos de impacto socioeconómico a la derecha en esta tabla que no sé si se verán todo el texto yo desde luego sí que no lo veo tenemos un ejemplo de tres de las variables que se miden la primera de ellas pues es alrededor de la variable de licitación versus la variable de adjudicación y cuál es el principal objetivo de todo esto pues entender que si un proyecto está bien estructurado si un proyecto al final ha captado el interés del sector privado tanto de los bancos como de los como de los promotores de infraestructuras de los licitadores nos vamos a encontrar con concurrencia y nos vamos a encontrar con que el privado pues ha trasladado una serie de eficiencias al proyecto que han permitido pues hacer unas bajas a la variable económica de adjudicación que al final pues han concluido en un menor coste de desarrollo para la administración esta herramienta además lo que pretende es pues a modo de repositorio dejar una serie de documentación en donde se pueda ir viendo de dónde viene toda esta información un segundo y relacionado con el primero también esto alrededor del CAPES el CAPES de la estructuración versus el de la adjudicación y aquí desde una doble perspectiva una por entender si el privado ha conseguido trasladar pues toda la optimización que es capaz de llevar a un proyecto de este tipo y también sobre solicitudes futuras de la administración de incremento de este CAPES y finalmente y uno de los más relevantes que ha salido pues a lo largo de toda la sesión de la mañana y de mis compañeros el impacto en la sociedad y aquí ver con indicadores que puedan comparar sobre el impacto socioeconómico del proyecto cuando se estructuró a cómo está impactando y qué evaluación tiene una vez que se ha puesto en operación pues en términos de metros cúbicos tratados del ahorro del tiempo si estamos hablando de una carretera o de una infraestructura de transporte y ya por concluir y no me extiendo más esta sería una imagen de cómo esta herramienta estaría trasladando los resultados pues en términos de este mapa de calor al final se trata de dar una información consolidada en el que podamos ver en una pues organizada para cada uno de los proyectos que se vaya evaluando en función de cada indicador y según las valoraciones que se vayan haciendo de cada uno de estos indicadores poder entender cuál es y dónde está posicionado cada uno de los proyectos lógicamente esta herramienta en cuanto mayor aceptación tenga y más proyectos se vayan volcando allí puede ser un buen o una buena herramienta para entender mejores prácticas para fomentar todo lo que puede ser la transparencia y la rendición y la rendición de cuentas y te dejo Pilar concluir gracias Fernando entonces como decíamos no esta metodología que cabe aclarar no pretende reemplazar los estudios que las buenas prácticas indican deberían hacerse al finalizar los proyectos como pueden ser los análisis costo-beneficio exposed o los valores por dinero sino o los valores por dinero exposed sino pretende ser una forma de homogeneizar una primera evaluación de los proyectos ya que la región no está realizando este tipo de evaluaciones para hacer un primer abordaje del tema de manera sistematizada y homogénea y poder luego si es necesario seguir ahondando en estudios más detallados al respecto esta metodología la idea como decía Fernando es que esté disponible para todos los países y esto es también una invitación a todos ustedes a que una vez que esté publicada esta metodología lo apliquen a sus proyectos cuenten con nuestra colaboración para adaptar las metodologías a sus países y vayamos analizando más y más proyectos que nos permitan sumar más mapas de calor y más data para poder tener una base de datos sobre desempeño de APP que con la colaboración de todos nos permita ir perfeccionando la parametrización y ir haciendo inferencias cada vez más precisas con el objetivo último de generar infraestructura de calidad sostenible inclusiva y mejorar el impacto de las APP en la región muchas gracias muchísimas gracias Fernando Pilar y por extensión al resto del panel ahora pasaremos a una segunda parte muchísimas gracias a Enrique Daniela José Luis Fernando Pilar ahora invito a unirse a la conversación a Tomás Serebrisky que es el asesor económico principal del BID quien va a moderar la conversación de Anlog Masclea Alemán de la Dirección General de Inversiones en Francia y Juan Eduardo Jaquiel de la Dirección General de Concesiones en Chile el objetivo principal de la conversación es discutir y debatir acerca de las tendencias en la evaluación y las mejores prácticas identificadas a nivel regional e internacional muchísimas gracias por favor ¿Hacia allá los cuatro? ¿Uno más? Y ahí está perfecto y tú ahí lo más sí está perfecto ¿Sí? ¿Habla? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí bueno muy buenas tardes la verdad que tenemos la suerte de tener dos super expertos en app tan expertos que ya hablaron hoy así que bueno estamos aprovechando que están aquí primero realmente felicitar a la ventanilla única de app del BID por darle tanto espacio a este tema que es realmente muy importante de medición del impacto desempeño de las app a partir del diagnóstico que bueno se ha mostrado recién a la mañana también de el área más débil de las app en la región así que qué bueno tener este espacio tan importante en PPP Américas a mí me gustaría decir que la verdad este tema es súper importante conversar sobre la medición de impacto de app también lo tenemos que hacer para toda la infraestructura yo veo las app como una forma de hacer infraestructura de proveer servicios y realmente nos debemos más un debate especialmente en América Latina de la evaluación del desempeño de la infraestructura especialmente de la pública no solamente poner el foco en la necesidad de estándares tal vez más altos a las app pero para comenzar que hay que tenemos poco tiempo ahí el reloj corre es tal vez dividir un par de preguntas a cada uno en el ciclo de evaluación de las app empezando por lo que llamamos exante antes de la estructuración de los proyectos y anlog tal vez empezar por ti de tu experiencia regional cuáles son los principales desafíos buenas prácticas y especialmente cómo tenemos que incluir aspectos de sostenibilidad en la evaluación exante no sé si me escuchan si funciona justamente yo creo que hay algo como muy importante que vieron hoy que es que muchas veces cuando queremos hacer evaluaciones de las app lo que nos faltan también son datos sobre la obra pública tradicional y es verdad que uno de los temas es que relativamente se generan poca información y que hay ese esfuerzo de hacer finalmente para todos los proyectos es importante y en esa evolución del modelo que les estaba comentando en la mañana donde ahorita estamos no solo hablando de app para entregar un servicio pero realmente buscar app o proyectos con mayor impacto claramente hay mucho más variables que tenemos que tomar en cuenta y eso complexifica de una manera la manera como estamos haciendo evaluaciones toda la lógica del comparador público privado para los que conocen en gran parte estaba basado sobre la transferencia de riesgos y los beneficios que podríamos tener en términos de sobrecostos y sobreplazos y es eso que valoraríamos en la parte cuantitativa y ahorita hablando de apps con mayor impacto si vamos a tener que tomar en cuenta más variables en parte se pueden tomar en cuenta de una forma cuantitativa en la última metodología que hicimos de hecho para Costa Rica para el comparador público privado si dejamos la puerta abierta que se pongan otras variables adicionales por ejemplo el costo de la espera pública que es que si no hago el proyecto por app lo hago por obra pública tradicional pero como no tengo el presupuesto disponible voy a tener que hacer poco a poco no voy a poder hacer tres hospitales de una vez pero voy a hacer un primero y tres años después otro y tres años después otro entonces va a haber relativamente una espera pública y ese tiene un costo socioeconómico en el sentido que no se tienen los beneficios asociados a esos proyectos mientras es el tiempo también hay temas de factores de eficiencia como estábamos viendo si no hago la obra por app la obra pública tradicional no necesariamente le doy el mantenimiento adecuado y entonces se aumentan los costos que yo vaya a tener de tener que reconstruir potencialmente esos proyectos más tarde o tener costos de conservación mayor entonces esas son cosas que podemos cuantificar entonces hay temas que vamos a poder potencialmente cuantificar además más información vamos a tener de esos estudios de evaluación pero hay cosas que no son tan fáciles de cuantificar entonces lo que estamos viendo ahorita también es complementar los estudios cuantitativos por estudios más cualitativos y en particular para poder abarcar los temas que están más relacionados a sostenibilidad entonces hay muchos procesos de certificación posibles no solo para sostenibilidad de manera general de las obras entonces hay muchas instituciones que se han lanzado para poder proponer procesos de certificación para la infraestructura recientemente también la OECD lanzó ese del Blue Dot Network hay también uno que está tomando también importancia que se llama de Fast Infra que está de hecho también lo apoya el gobierno de Francia pero no solo con Bloomberg y también no está esa metodología que puede ser interesante también para ustedes desarrollada por la UNES que es el equivalente de la CEPAL en Europa que se llama PPPs for SDGs PPPs para los ODS y es donde igual es una serie de preguntas que tienen que ir revisando para de una manera estructurar los proyectos de manera más sostenible y puede parecer mucho de revisar todos esos temas pero honestamente si hay un valor agregado al final de ir estructurando los proyectos de mejor forma en ese sentido Muchas gracias Sí y Juan Eduardo hemos Chile es claramente el país de la región o uno de los países con un sistema de APP más maduro y parte tú describiste en la mañana la fortaleza de la evaluación exante pero hay oportunidades de mejora o tal vez puedas compartir cómo funciona el sistema las principales instituciones que participan Sí mira es muy especial para el sistema de concesiones chileno este año 2023 porque ahora en 2023 se cumplen 30 años del primer proyecto adjudicado del sistema de concesiones y quiero decir que fue un proyecto de pequeña escala fue un túnel y se hizo deliberadamente así para aprender para no lanzarse inmediatamente en algo muy ambicioso y que después reputacionalmente si había problemas eso terminara en un fracaso y como ocurre cuando uno madura bueno en la vida y también en las políticas públicas se cumplen 30 años y uno se hace preguntas y se plantea desafíos para los 30 años que vienen y eso en distintas aristas y sin duda la evaluación y la percepción del aporte a la calidad de vida de las personas es un tema esencial y en ese sentido también el otro aprendizaje importante es que como en Chile tenemos este sistema de check and balance de contrapeso institucional para desarrollar los proyectos cualquier idea cualquier mejora que nosotros diseñemos no puede ser una idea y una mejora del ministerio de obras públicas tiene que ser algo trabajado en equipo institucionalmente con los ministerios de desarrollo social que están a cargo de la evaluación social y del ministerio de hacienda como decía yo en la mañana por todos los impactos presupuestarios que pueden tener el trabajo de las APP y en ese sentido yo quisiera transmitir tres focos en el tema de evaluación social que me parece interesante avanzar uno es como la evaluación social evoluciona a la par de la evolución de las necesidades de la infraestructura pública con todo el ámbito que se ha desarrollado respecto a los impactos del cambio climático y su incidencia en dos conceptos fundamentales que manejamos en infraestructura que es la resiliencia y la redundancia es muy importante saber cómo nosotros podemos generar metodologías formas de trabajo que permitan expresar monetariamente los beneficios sociales que produce esto para incorporarlos en la evaluación social cómo nosotros podemos a los ministerios de finanzas o de hacienda explicarles la importancia de tener infraestructura más resiliente o infraestructura más redundante porque eso va a tener un impacto en el costo de las obras entonces muchas veces cuando llega gente de la academia o de organismos multilaterales al ministerio de obras públicas a hablarnos de la importancia de la resiliencia y la redundancia nosotros le decimos sí totalmente de acuerdo y nosotros estamos convencidos pero esto hay que predicarlo no solo acá porque como tenemos este sistema de contrapeso pidan también una audiencia en el ministerio de desarrollo social pidan una audiencia en el ministerio de hacienda y convenzan también allá que necesitamos avanzar en estos lineamientos entonces creo que ahí claramente cómo avanzan las metodologías de estas instituciones que son el contrapeso a la par de la conciencia que nosotros mismos tenemos en el ministerio de obras públicas de estas necesidades de la infraestructura lo segundo que creo que es también muy interesante es cómo beneficiarnos de avances tecnológicos que quizás hoy día están disponibles para poder aplicarlos a la evaluación social una cosa muy interesante que se ha aplicado en otros ámbitos quizás van a creer que estoy loco pero ya me van a entender es por ejemplo la utilización de las señales de los teléfonos celulares yo no sé si todos saben pero los teléfonos celulares cada segundo emiten una señal de posicionamiento independiente de que uno lo esté usando o no lo está usando entonces eso podría tener mucha aplicación en el sector vial por ejemplo para calcular trayectorias de movilidad tiempos de congestión velocidades de desplazamiento ¿verdad? y eso es una información muy rica que podría ojo no reemplazar pero quizás podría complementar encuestas de origen destino ¿verdad? para tener mucho más riqueza de datos quiero decirles que esto en Chile tuvo una aplicación de política pública muy importante y que fue incluso premiada internacionalmente por la pandemia gracias a la aplicación de la ingeniería de los teléfonos celulares por ejemplo en Chile se pudo evaluar cuando fueron los encierros los encierros de la pandemia ¿qué comunas estaban respetando más o menos el encierro gracias al desplazamiento de las señales de los teléfonos celulares? por ejemplo cuando en Chile hubo que ubicar los centros de vacunación de COVID esa decisión se tomó también en parte utilizando información de concentración de población a través de los teléfonos celulares de las señales de los teléfonos celulares es un campo que tiene una aplicación en muchos ámbitos y claro nosotros desde nuestra realidad lo vemos para el mundo de las autopistas del mundo vial que puede ser un aporte y por lo tanto al final el llamado es abrir y pensar fuera de la caja de qué cosas tecnológicas de disponibilidad de datos existen que pudieran fortalecer la evaluación social y lo último con esto termino es importante generar promover acuerdos para estandarización de cálculos de beneficios de algunos elementos constructivos que son importantes que son novedosos que consumen mucho tiempo y que no podemos estar cambiando en cada momento que si cambia un analista es un criterio sino otro entonces por ejemplo los beneficios sociales que aportan la implementación del free flow por ejemplo en las autopistas el beneficio social que aportan las pantallas acústicas ¿verdad? para reducir los impactos ambientales no podemos siempre estar discutiendo qué hacemos con ese tipo de cosas en el fondo no son los aspectos más importantes en montos de inversión pero si consumen mucho tiempo de la discusión perdón que hable de esto pero son los problemas reales que uno enfrenta en los proyectos ¿verdad? estoy hablando de cuando uno se ensucia las manos de las cosas que enfrenta entonces creo que hay mucho espacio para buscar estandarizar acuerdos metodológicos que ayuden a hacer fluir mucho más rápido elementos que son emergentes y que uno necesita tener expresión monetaria del beneficio social que provee super y bueno aprovechando esto que mencionaste de los 30 años pasando con la opción ex post has mencionado también en la mañana que es un área más débil en Chile y por estos 30 años está pensando en algún cambio en mejorar o en establecer un sistema de evaluación ex post sí o sea yo creo totalmente es una asignatura una asignatura pendiente en el caso de Chile la evaluación ex post es muy importante uno para corregir deficiencias que pueden ser detectadas durante la implementación de los proyectos pero dos también para obtener enseñanzas que pueden ser aplicables en la planificación y en la formulación de la misma evaluación ex ante y en el monitoreo y eso nos puede llevar a revisar las fuentes de información que tenemos las metodologías los parámetros para la evaluación y tener también más noción del impacto social que producen por lo tanto los proyectos y como dije en la mañana eso es técnico pero también es comunicacional para la pedagogía la pedagogía de que la gente entienda el aporte que significa la app para su calidad de vida entonces yo ponía el ejemplo en la mañana de un embalse ¿verdad? entonces cómo mejora la superficie de riego cómo mejora la seguridad de riego cómo mejora el número de agricultores el empleo en el sector todas esas cosas son en el fondo si uno no las dimensiona no le puede explicar a la gente el aporte que está haciendo a su calidad de vida por lo tanto está pendiente y queremos avanzar en eso hemos hablado con ANCOR en el marco de un convenio de cooperación para las mejoras de APP en Chile que es una línea que claramente tenemos que abordar super gracias y Anloj con tu experiencia en Europa ahora si pudieras compartir mejores prácticas sobre más evaluaciones expost realmente estaba preguntando soy parte también de una asociación no mundial que se llama WAP World Association of PVP Units and Professionals y la idea realmente yo creo que la ventaja justamente no es esa idea de intercambio de experiencias y entonces justamente un poco para tener como también la visión como más internacional les estaba preguntando sobre más qué hacen los gobiernos porque hay muchos miembros de unidades APP en varias partes del mundo qué hacen los países en términos de evaluaciones expost y de medición de impacto y etcétera y honestamente se quedaron bastante callados como que no me dieron como no mucha mucho insights y la razón porque es lo que le decía honestamente es un tema que sí sigue como creciendo y no es que haya tampoco tantas buenas prácticas por otro lado no obstante digo para dar un punto como más positivo cuando yo estoy viendo la manera como estamos evaluando los proyectos y en particular la modalidad APP si estamos analizando poco a poco si fuimos incluyendo los resultados de los estudios en particular de evaluaciones expost empezó por sistematizar toda la información sobre estudios de casos donde se sacaron los factores críticos de éxito y eso se fue usando para hacer esos como famosos análisis de elegibilidad donde estamos construyendo cuestionarios donde estamos analizando cuáles son los factores que pueden hacer que la APP sea mejor que la OPA pública tradicional y cómo estructurarla bien también cuando estamos viendo el análisis de riesgos muchas veces cuando empezamos a hacer valoración de riesgos teníamos que ir directamente por paneles de expertos porque no había información a nivel de los gobiernos no había tampoco información histórica que sea muy válida entonces nos íbamos a preguntar a los expertos cuál era al final el valor que podían tener los sobrecostos o los sobreplazos que podían haber con obra pública tradicional y ahorita lo que estamos viendo es que muchas veces las metodologías combinan métodos entonces estamos combinando la opinión de los expertos información más sacada de históricos de los países o ya publicaciones también internacionales porque hay más y más y hay más en la región entonces podemos tener como mayores fuentes de información entonces lo que quiero decir es que sirven esos análisis no es que se quedan como nada más a estudios que hace la academia poco a poco les estamos incluyendo en los procesos de cómo estamos evaluando proyectos entonces digo no es nada más digo para no publicar como decía para una lógica de publicaciones académicas todo esto poco a poco se está usando en ese sentido continuando en esto último de la evaluación para la publicación o no pero como una reflexión me pregunto la economía política de la evaluación quién tiene incentivos en el gobierno en un gobierno hacer estas evaluaciones porque tienen un costo que puede ser que no ha salido bien el proyecto que la gente como tú explicabas bien a la mañana percibe que paga demasiado por el uso de la carretera no lo entiende y eso tiene un costo entonces quién debería impulsar las evaluaciones debería estar en una agencia independiente por lo menos independiente de el ministerio que estructura las app o que las supervisa directamente debería ser independiente debería contratarse universidades para hacer las evaluaciones y relacionado por el tiempo para darle la oportunidad a cada uno para compartir sus reflexiones es cómo se generan los datos para la evaluación cuando se le da los incentivos al operador privado para que brinde los datos en qué momento del ciclo de las app es el momento correcto para establecer cuánto datos tiene que dar y cómo darlo y cuál es el grado de confidencialidad de esos datos bueno mira tomás la economía política de esto es bastante compleja porque tiene distintas aristas y uno podría partir por el mundo político incluso más allá de la ciudadanía en el mundo político también hay mucho mito ¿verdad? respecto a qué significa implementar una app qué significa para los presupuestos públicos que significa en el fondo para que ganen dinero privados ¿verdad? con dinero de todas las personas hay mucho mito en torno a eso y por lo tanto hay un tema de pedagogía y de trabajo ¿verdad? con datos también para poder enfrentar y derribar esos mitos que no los vamos a poder eliminar del todo ¿verdad? porque siempre va a haber un péndulo respecto de cómo los gobiernos enfrentan esto los colegas recién dijeron por ejemplo pusieron el ejemplo en Chile que hubo un periodo que las concesiones de hospitales se detuvieron se detuvieron por razones de que querían evaluar en fin y después se retomaron eso fue una decisión política entonces ahí hay un mundo al que llegar que no es trivial no porque nosotros estemos convencidos que son buenas todo el sistema político va a estar convencido que son buenas eso es lo que quiero decir y lo segundo por supuesto hacia la ciudadanía porque finalmente como yo decía esto se implementa con el fin de poder tener infraestructura a menores costos en menores tiempos en menores plazos y con mejor calidad y eso fundamentalmente entonces apunta a que mejore la calidad de vida de las personas creo que es crítico lo que tú dices la calidad de la información en el ministerio de obras públicas a ver lo que pasa es que en chile como está centralizado el sistema en el ministerio de obras públicas ¿verdad? nosotros para poder avanzar mucho de esas evaluaciones necesitamos la colaboración de los ministerios mandantes de esas distintas infraestructuras entonces hay un costo de transacción para obtener información en el caso de cárceles del ministerio de justicia en el caso hospitales del ministerio de salud ¿verdad? en fin entonces hay un arreglo institucional que tiene que hacerse poniendo de acuerdo a distintos actores para la generación de la información necesaria y después por supuesto ponerse de acuerdo en las metodologías para hacerlo ¿verdad? y ahí creo que el aporte de la academia o de los organismos multilaterales como ustedes es muy importante para fijar esos conceptos ¿tú querés? Sí a nadie le gusta que le evalúen no es por definición no entonces es verdad que necesariamente debe haber una forma de obligación legal que haya una evaluación yo creo que eso pero también hay una reflexión que tener en el rol de los organismos muchas veces en Europa es lo que les decía son organismos fiscalizadores que de una manera hacen esas evaluaciones pero también muchas veces tienen una lógica diferente de los organismos de control que yo he podido ver funcionar en América Latina en el sentido que muchas veces en América Latina se focalizan mucho en la forma que el trámite tal que hayas firmado y que la fecha sea correcta y que sea exactamente igual a que lo que está contratado esté exactamente igual a lo que decían los términos de referencia y así entonces hay mucha una lógica de forma en Europa yo diría que están más de una manera están más orientados al fondo de lo que se está haciendo y entonces tienen también una contribución que de una manera es más constructiva también porque yo creo que también hay más conocimiento o capacitación entonces también sus roles de una manera son diferentes y de hecho hasta en el National Audit Office en Inglaterra de una manera los evalúan a la contribución evalúan a la contribución que tienen sus audits de los proyectos o de las políticas que están revisando entonces tiene que tener valor de una manera su audit entonces es una lógica muy diferente y claramente en eso sí se tiene que ir mejorando esa es sobre la parte como más del rol de fiscalización en el rol de la academia como decía sigue siendo el rol de la academia de ir publicando y en eso yo creo que el papel que decían de la red APP que se quieren ir concentrando sobre ese tema va a ser muy bueno porque primero van a de una manera proponerles y no incentivar a la academia a publicar sobre ese tema a estudiar ese tema lo cual es bueno pero después se tiene que dar a conocer ese trabajo para que igual lo podamos usar y entonces a un nivel más de profesionales de APP usar esa información ya para la decisión en los proyectos entonces ese también yo creo que esas dos evoluciones van a ser son necesarias en ese sentido y ya sobre los datos yo creo que tenemos suerte de una manera es muchísimo más fácil al día de hoy obtener datos que hace ya sea hasta 10 años o 5 años ahorita es común que en los contratos de APP los indicadores de niveles de servicios la información la obtenemos casi de forma continua entonces los sistemas en los hospitales van llenando la información y la obtenemos así entonces tenemos un flujo de datos que es mucho más fácil de obtener el problema otra vez es lo decía el problema es que al día de hoy no se aplica necesariamente de la misma manera a la obra pública entonces tenemos que ir mejorando mucho también que esos mismos sistemas que se aplican en las APPs puedan permear al sector público en las obras públicas tradicionales para que de una de una manera tengamos esa comparación posible independiente también por nada más poder mejorar los proyectos de infraestructura de manera general porque al final no es uno contra el otro queremos mejorar la infraestructura de un país dado bueno muchas gracias el reloj justo marca cero cero y tengo lo sentían acá ancor midiéndome el desempeño con el tiempo así que bueno perfecto cero cero los dos minutos de bonifaz te lo devuelvo luego no simplemente para cerrar un fuerte aplauso tanto a Juan a como les decíamos para nosotros es un privilegio que sigan confiando no solo en el grupo video y en concreto en la ventanilla única de APP sino a través de la red APP a seguir desarrollando evidencia conocimiento que nos ayuda a mejorar política pública la única manera de mejorar es generar evidencia sobre qué funciona que no y puede y poder actuar en consecuencia muchas gracias a todos creo que hasta aquí llega la sesión nos vemos todos creo que a las 6 de la tarde en el biomuseo así que muchísimas gracias creo que concluye la primera jornada de la sesión